Hola que tal queridos Vagofan, pues ya para cerrar esta semana tenemos muchas alternativas e información que compartirles y comenzamos con nuestros amigos de la Arena CDMX, gracias a mi querido Martín Torres porque Love and Pride, más que un festival de música, es una celebración de amor, diversidad, respeto, arte, orgullo y cultura por primera vez el mes del orgullo iniciará con esta gran celebración donde se reunirán algunas de las voces LGBTIQ+, más reconocidas así como artistas y personas aliadas a este primer festival en Latinoamérica que va a abrazar por supuesto la inclusión y la diversidad así que estaremos pendientes por supuesto a través de Vámonos de Vagos con toda esta gran fiesta que ya se avecina y la alternativa es Vámonos de Vagos, así que no le cambien, nosotros continuamos con más